Sanja de Herrera siempre es mi equipo Oh! Si! Si! Que barbaridad! Que barbaridad! Que barbaridad! Que locura bro! Tuuuu! Chicos! Últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros un montón tanto aquí en Youtube como en directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario me podéis seguir, pero aún así como podéis comprobar más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y es literalmente darle un botón es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido y seguir subiendo los vídeos para que los disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito, así que me he planteado un objetivo que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños, mi cumpleaños es el día 20 de julio, sería un regalo espectacular y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada que yo creo que os va a gustar mucho espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo creo que el 33 voy a ser mejor que el 23 si me han matado lean with me te mato se me pregunta en mi boca en mi boca ¿tú? que hater sois ¿no? piki-fari-tubi-tubi-tubi-tubi no me lo puedo creer no todo fast eh voy a tiro ahhh malareña 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 ¿Era gol? No sé, se tiraba así ¡Vale, Sonia! ¿Cómo estás? ¿Jose está por el chat? Sí, yo creo que está por ahí, no tiene fondo seguramente O para decirle que estamos ya en la semi, que tampoco tardamos mucho Vale, vale, pues entonces estás por aquí, vale, vale ¡Qué bien! ¡Joder, el Duque me dio gol, eh! ¡El Duque es gol! ¡El Duque es gol, eh! ¡El Duque es gol, eh! ¡Mira, y tú, reventao! Buenas noches, Neochachi, descansa Buenas noches, Neochachi No, de que os sote vaya con la polla fuera es una barbaridad Un 5%, bro, ten cuidado, eh No, ten cuidado, sote Sote, lo estás perdiendo, eh A ver, ponme a mí, pon un desostake A ver si te destapo da cara Así que, en verdad, me deseas a mí, no a Maripoto Uy, qué horrendo todo Me iba a llegar a peinar, como Morata ¡Qué gol! ¿Y este es fake, bro? ¿No? ¿Dónde ibas? La Sonya es tu ex, no Hostia No, no lo es, no Ahora sigue con el de arriba, la verdad ¿Luky Shot? ¿Puedes banear bien ahora con la HRL? ¿Luky Shot? Me lo muerto de la... Ok... No me creo que me he muerto ¿Ya algo? Paso medio gol, eh Mano, viño Uy ¡Esto es fuete! Bájala ¡Pinchisco! Eso es O sea, que te voy como muy mala, ¿no? Un 9% Joder Si ponme para allá, la verdad es que sí, eh El comeback va a ser histórico el que nos van a meter aquí Nos hemos perdido ya Joder ¿Os advertidas van bien o qué? Bueno, hemos jugado una de dos pa' dos Nos hemos perdido Hace tres paletas hemos ganado Y hablando del torneo, la estamos ganando La estamos ganando Y picante Y nos fuimos La verdad, la verdad Ya tengo que haga uno ¿Estás bien Torres? Si, estoy perfecto Si tú no necesitas min escudo, eh Está que se ha ido por el bus, eh Mierda Está que se ha ido por el bus de medio, eh By the way No, no, mira la... Mira la defense donde estás, tú El cuncún Y se ríe Qué bien Fue todo lo que quería No, no No, no fue... Costa Rica Sabía que era algo rico Yo Qué bien Sí No, ya soy mexicana Pierde contra Venezuela, eh Qué bien Qué bien Pa' que luego y el nene Ya me guarda de escabetos, eh Toma, te han cascado en 1-0 Pa' vida Yanja de Herrera siempre es mi equipo Oh! Sí Sí Qué barbaridad ero Qué barbaridad Por acá me marca an Bathro Steven, coja Qué locura ahora Tú Tú El segundo te meeto Vamos Y no estoy grabando, soy una mierda Qué barbaridad Qué barbaridad ¿Qué es te ven? ¡Oh, my God! Torres no reacción challenge, ¿eh? No, Torres, ni no, eso la palabra, ¿eh? Pero dime algo, no sé, cuando un puente... Buena, tío, está que qué buen disparo, tío. Increíble. ¡Hostias, tú! Nah, es que hoy me metí a un Psycho y hoy no me ha dicho. ¡Qué barbaridad, Diego, duro! ¡Qué barbaridad, tú! He intentado varias veces y ya tocaba hoy, ¿eh? Hoy me vas travieso, la verdad. Hoy me voy travieso, hoy me voy un poco con el P.V. fuera, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Oh, my God! Ya tengo vídeo, chavales. ¡Vamos! ¡Saludad! ¡Hi, YouTube! Espérate. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Estoy visto para el LAN del sábado, tú. Para el LAN del sábado. Para el LAN del sábado. Para el LAN. Para el LAN. ¡Like para atrás! ¡Qué parado, bro! ¡Qué parado! ¡Qué parado, ahora! ¡Y te maté, ya! No sé qué he hecho ahora. ¡Guay, no llegó, eh! ¡Ah, güey! Buenas. Bueno, yo que sigo pegan una torta. Ust... Como jugamos, eh? Bueno, más que dunkeado, tú. Estábamos de... Yo estaba atrás, yo estaba atrás. Me han matado, primo. Es como un gol catalán, ¿sabes? A Torres te veo en dos semanas, así que... No sé, algún directo en Instagram o algo, responde preguntas o en Twitter, no sé, hablando. Preferir brevemente con Torres drogao. ¿Hola? Es broma, no se va a drogar. Te voy a drogar, no es broma. Es broma, yo también. ¿Cómo? En el Fortnite. En el Fortnite. ¿Cuántos hay que os has metido ya? Pues en un partido, dos. O sea, partido. Partido en plan ranked barra torneo, dos. Hombre, a ver, me voy a ganar, eh, la verdad. Si me meto un Psycho y pierdo la partida, yo la verdad es que me quedo hundido, eh. Voy yo, voy yo. Lo has dicho tarde. Qué bien. Me sirve ahora. Es que el pase era medio gol. El pase era medio gol. El pase era medio gol. Pues no sé, depende de los que haya marcado Sepad, pero claro, a ver, Sepad lo hace contra GC2. Bueno, yo también ahora mismo, esta partida creo que es GC2, verdad. Pero el otro no, otra fue contra la Super Saiyan. A ver, no creo que sea GC2, pero... No mucho. O sea, hace el tren salto o algo así. El pase gol, eh. El pase gol, el auto pase gol, eh. Como Juan Paloma, llámelo guisa, llámela cama. Juego izquierda, Torres. Llamelo a ver. Que va bien. Como juego, eh. Uy, me ha hecho fake bro. A la distancia, fake bluetooth. Te has hecho fake Mewtwo, ¿eh? Haces fake. Te lo juro. No creo, ¿no? Pues creo que va a gol, ¿eh? Nada, que va, de la vida. Va a gol, 100%. He vuelto. ¿La ganas? No. Un abrazo. Un abrazo, Meister. ¿Cómo voy? Un abrazo. Un bug he dejado a este tío. Ah, he hecho selfie. ¿Vale? Perfecto. Buah, no lo vais a creer, chat. Qué bien, qué buen fake, chavales. Qué buena, chavales. Seguimos así. Estáis dos patos, ¿vale? La broma vuelte. He volvido, bro. Habla con propiedad. Buenas tardes. Manoviño puede con todo. Hablando buenas tardes. Yo caí del cielo, tú. Yo he venido a hacer psycho, ¿eh? País psycho, squishy. Buenas noches, Petru. Dale, Petru. He metido un psycho. Metido un psycho. El torneo en el que metido un psycho. No. Psycho, Psycho no. Es que me ha salido muy clean, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? A ver, la zona. A ver, vamos a ver la cámara de maravilla. Un buen ardo, ¿eh? A ver, Balan. Lo cambié, lo cambié. No, no, no. Histórico, ¿eh? Este tío no la huele, ¿eh? Este tío no la huele, ¿eh? Vuela y dice, esta es mía. Tío, estuvo cerca. ¿Cómo sale, eh? Sale un misil, pero vamos, es tierra-aire. ¿Qué dices? Pero aquí voy a tener que tirar yo la sobra. ¿Eh? Sí, la voy a tirar yo. ¡Uah! Menos mal que no ha llegado a este, eh. Si no me hubiera un día de miseria. No me pasé medio gol, la verdad. Este se gira y de repente ve que el gol. El torres no ha mirado, el torres no ha mirado Psycho. Pues confiaba. No, el torres ha sido, no. No, no reacción, no look. No reacción challenge, ¿eh? No reacción y no look. Una locura tú. Pues ya me he metido Psycho, de hecho I can go. I can go. Joder, chico. Se me ha hundido el coche, bro. Joder, me sigue hundido el coche. El tío va recto, o sea... Estoy muy lagadito, eh. Upsi. ¿Nos pasa a vosotros? Un poco más, sí que va a ser bien. Este perón es muy mal, eh. ¿Seguro? El perón mismo. Me morí. ¿En serio? Lo haces con el coche, bro. Te va a comer, eh. Dicho. Te llama, no viño. Ponte ahí. ¿Mano viño? Soy una mierda, ¿vale? Mamma mía, tú. Porque me has pasado también que no me lo esperaba. Mamita. No le doy el botón de lift turno, aumenta lo mismo porque mira. Sí, hombre. Dos en uno. Qué bien. No le doy el botón, tío. ¡Daj! ¡Daj! Quería pasarse al torse haciendo pegue. El chico. Lo había comido. Me lo ha bloqueado. Te la suda a Manolo, eh. Manolo eres tú. Actores. Guau. Se ha quedado, tú. Vale. Vamos, equipo. Vamos, boca campeón. Qué bien. Güey. Qué lagazo. Qué lagazo, Nene. Pasa el jugador, eh. Vaya, pase, he pegado. Está pillando. Pero... De verdad, ese hermano funciona. Se da como y me revienta, si queres. Es que es el de partido este, eh, con el puto lag, bro Pero estos continentes son que van peking ¿Dónde? Madre que lo parió, bro No me parece, tío Vaya DAG, que maldad el server, tío Horrendo, tío Opa, pasé medio gol, eh ¿Sí? Sí Ha pasado gol, de hecho Oye Creo que iba afuera, eh Sí, yo también Espera por quejarme ahora Bueno, quizá ha terminado entrando, eh Oh, yo creo que sí, eh Ahora que lo veo ¿Ya? Esa es ¿Opa? ¿Otra? La veo Uy, perdón, vaya cruzada, me he metido, bro No lo he visto No sé, ni pa' mí Opa, se me llegó, eh Claro, bro Oh my god ¿Qué vas? ¿Qué están haciendo? ¿Hola? Lo van picking estos de sin coñas, eh ¿Eh? Lo van picking estos de sin coñas, eh Pero ese que se me va a dar Vale Qué buena Algo para mí Algo para mí No, me morí Ojo a esta, eh Oh, qué pena ¿Otra? No Allá Allá voy Allá Wow, otro gradito Igual, ¿no? Igual, ¿no? Igual, ¿no? Que tragedia, la verdad Vaya paseo, ¿no? Oh ¿Está el último? Si el otro se espera que te la comas No tengo nada Está durísimo el coche, tío Igual de aquí el lagazo Me ha dado, bro Va a hacerlo Una polla Menos mal, menos mal ¿Pero contra quién estoy jugando? Bueno, vamos a ganar este Y vamos a otro server, tío No puedo, no pago, no pago Me roba el gusto Ay, rechazame 6-0 Por favor Pero me ha venido por gusto Perriex, se le apretieron, ¿o, guapo? Steak bicho pelado Steak bicho pelado Muy bien Vale, por favor Estás tan pegado, tío Perfecto Joder Qué mal, jesos Madre mía, tú Es el mejor, bro Vamos a hacer web dash ¿Qué bien? ¿Es open? Toma gol El otro de aquí, pero vamos Mátalo Esa es Mano diño Vamos Qué buen tonto Qué buen tonto He visto un mal a venir y he visto un coche en el medio, he dicho Uno más uno, y es tú Qué tonto Qué buen mano diño Oye, lo de tener 450 viewers Sin Raik, ¿qué es? Hay 450 viewers ahora Chavales, me he marcado Psycho Mañana en YouTube Apoyadlo, ¿no? Sí Exclamenciar Psycho 2 Exclamenciar Psycho 2 Sí, me he marcado Psycho Sí, 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 sí Un pinch o algo, bro Es verdad Qué bien Es casi un bolche No he llegado, tú Que me has dado Lo que me has dado No, no he dado directamente Te voy a haber matado Joder, manien ¿Quieres vendas? ¿Quieres pens? Es que necesito un botiquín tú Para eso, eh Qué fuerte he dado, tú Llega un manodinho a caucho ¿Qué es? ¿Que es ese pase? ¿K well,ba what shot? ¡Me has pegado hoy me llevo! Secpamado ¡Quieres qué bien! Amoooo El pase de manodinho Llega un medio gol, eh Este pase tiene cositas, eh No, mi pase si que hace gol A ver Es verdad, eh Ahí está, ahí está El tackle Celal un acuerdo Se ve bien El pase es medio gol El pase es medio gol Peniquiket ahora Claro. ¡Puf! Le pasa en medio gol, bro. ¿Cómo no metió eso, tío? Esa... Puto salte demasiado pronto. Era un godazo, tío. Ah, qué malo soy. Qué malo soy. Qué malo soy. I'm very bad, bro. Factores. Uy. Sí, hombre. Pues yo, hombre. Allí va. Qué pinch. El mismo es real, eh. Estás bien, vayan. ¡Hostias! Ya. Está bien, vayan. Está bien, torre. ¡Hostias! No hace nada de bien, vayan. No, no tengo nada bien. Cosa que ha pasado. Estoy, estoy... parísimo. Eh, me pueden parar de trollear, misti-miss, tío. Ahí viene el caucho. Ahí viene el caucho. Ay, lo puedo darme, tío. Qué mal. Vamos a meter esta torre, va. Lo que pasa es que es a medio gol. Hostia, qué lagazo otra vez, tú. Buen. ¿Qué es lo que has hecho? El pasero. El pasero era medio gol, eh. Mira, no me van a poner al coche rando dos veces. Me petece de ahí. Pereza, tú. Me petece de ahí. Gol? Golete, nice. No, si es tuyo. Middle, middle of the goal. Qué bien. Ven, mochito. No. No hable antes de tiempo, chat. Yo voy a la derecha, ¿eh? Claro. Manoviño entonces ha seguido. Claro, es que he sobreentendido que alguien iba a la izquierda. Sí, que Manoviño debería haber ido a la izquierda, ha seguido, no sé por qué. ¿Y este gol? Si y nada. Qué vuelo más acartonao, bro. Vamba, qué vuelo más acartonao, bro. Qué vuelo más acartonao, bro. Tento dejarla a medio pero me da fatal. Es que está aquí, tío. Manoviño, ¿me ves? ¿Opeo? Qué bien. Joder, yo. Yo sí te veo, Manoviño. ¡Yo sí te veo! ¡Qué Manoviño! Era tremendo este, eh. Era algo de hecho. ¿Está bien? Está bien, bro. Bendita, porfa. Toma. Ya está. Voy a dejar de jugar, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me veía. Me ha tapado mi propio coche, tío. No me veía. Me fui, bro. He dicho... No veía el que chutaba, tío. Si no hubiera chutado, que no me veía, tío. ¿Para qué, Hero? Me ha tapado. ¿Vas tú, vale? Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo. Vaya. Ayudita. No. Por si acaso, ¿vale? Lo mismo digo. Joder, pesado. Está bien, bro. ¿Qué? ¿Ganas? Sí. Qué barbaridad, bro. Qué barbaridad. O sea, cuando me acerco a una pelota aérea, bro, el coche me va a dos por hora, bro. Pues nada. Fue, no digas, ¿todo bien? O sea, vamos ganando de uno, solo tú. Vaya. Backback. ¿Manoviño? ¿Manoviño tuyo? ¿Tienes algo ahí, bro? ¿Manoviño? ¡Mannequin challenge! ¡Mannequin challenge! ¡Qué bueno! Pero, ¿cómo? ¡Pero, pero, 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 pero! He hecho nada. Y te has ya ganado. Me da igual, eh. Te has ya ganado. Te has hecho, bro. Te lo he contado yo con ese toque. Uy, se lo he flipado, eh. Pásale a mí, Diego. Perdimos. Hostia. Ganamos el torneo. ¡Vamooos! ¡Vamooos! Perú. Con alguna tragedia, eh. ¡Perú! Ahí está. Esperación peruana. Fuck. Es el primer torneo que gano de la temporada. ¡Vamooos! Me también. Es el primer por tu. ¡Vamos, sí! ¡Hoyes! ¡Vamooos! ¡Hoyes! ¡Vamooos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!